Mi abuelo Ramón era un forofo, pero de los de verdad. Si me llamo Eulogio es por Gárate. Y lo crean o no, durante mis primeros ocho años crecí pensando que el Atleti ganó aquella final. Que sí éramos conscientes perfectamente a lo que nos enfrentábamos, a un gran equipo. Pero también el Bayern se enfrentaba a otro gran equipo. Era el Atlético de Madrid de esos tiempos. Estaba Gárate, estaba Ufarte, estaba Cachoneria, estaba yo. Luis, también eran jugadores de selección española, selección argentina. Nosotros teníamos un equipo que llevábamos muchos años juntos y jugábamos casi de oídas. Y hoy en día, afortunadamente, los que juegan, el que menos tiene aquí, tiene 3.000 millones. 3.000. Y entonces no tienen ni por qué ser simpáticos. ¿Sabes lo que te digo? Aquí, de lo que se ha mamado y lo que se ha vivido, ha sido muy grande y soy de la Atleti, un forofo. No sabemos por qué. Yo creo que es que debe ser que el escudo se nos pone en el corazón. Y después no hace falta llevarlo, una cosa así. No sabemos por qué. Gracias por ver el video.